Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx El gobierno de la 4T dispone de una enorme cantidad de recursos, hablamos de miles de millones de pesos, para la pensión de adultos mayores, pero entiendo que las cuentas no están cuadrando del todo y me llamó la atención algo de lo que expusiste en las horas recientes respecto a los recursos de pensión de adultos mayores, mi estimado y muy respetado amigo y analista financiero Mario Di Constanzo. Mario, ¿de cuánto estamos hablando cuando nos referimos al fondo para la pensión de adultos mayores y por qué tienes dudas respecto a cómo se está aplicando y al destino de estos fondos? Te escuchamos. Claro que sí Ricardo, muy buenos días. Mira, pues por una simple operación de matemáticas, el fondo, los recursos que se asignarán para 2023 a esta pensión son de 339 mil millones de pesos. Eso es lo que se asignó. Incluso una reasignación de la Cámara de Diputados traía 35 mil millones, un poquito más, 335 mil, y le reasignaron casi 4 mil millones de pesos más. O sea, hoy va a tener 339 mil millones. Ahora, ¿qué pasa si nosotros hacemos tres operaciones aritméticas? El universo de estas personas que reciben este programa son 10.3 millones de adultos mayores, que van a recibir 4 mil 812 pesos bimestrales. Si lo multiplicamos por seis, porque son bimestrales, nos da la cantidad de 297 mil millones de pesos. Sí. ¿Qué es lo que vale el programa? 297 mil millones de pesos. Ajá. Más los gastos de operación que traen sus propias reglas y que hablan del 3.6% del valor total del programa, es decir, el 3.6% de 339 mil, son como 12 mil millones. Sí. Entonces, ya con sus gastos son 310 mil millones. Sí. La pregunta es, ¿para qué quieren 339 mil? Ah. O sea, ¿hay una diferencia entre 310 mil y 339 mil? Así es. Ahora, ¿de qué tamaño y qué implica la diferencia? Mira, la diferencia podría permitir, desde que se aumentara todavía esta pensión, a los adultos mayores, en vez de 4 mil 800 a 5 mil 400 pesos, o bien podría servir para que se redujera incluso más la edad en la que pueden recibir esta pensión, o podría servir para que con este dinero sobrante se otorgara financiamiento o apoyo a las micros, pequeñas y medianas industrias, ¿no? La pregunta es, ¿por qué están tan excedidos? Y ahí salen los sueldos de los siervos de la nación, los servidores de la nación, ¿lo van a utilizar electoralmente para las dos elecciones, la del Estado de México y la de Coahuila? ¿O para qué quieren esa bolsa, vamos a llamarle así, o ese presupuesto sobreasignado, si no van a beneficiar ni a los beneficiarios del programa, ni al programa en sí? Y lo mismo te puedo decir con los demás programas, en especial el de personas discapacitadas al que le reasignaron, eso trae un sobrante también de casi 5 mil millones de pesos, con el que podrías incrementar el número de beneficiarios, pero no lo hacen. Entonces, ¿para qué quieren esas bolsas escondidas? Además de los gastos de operación, Ricardo, porque, a ver, de los 10 millones de beneficiarios del programa de adultos mayores, casi 9, lo reciben vía dispersión, vía su tarjeta, y vienen 15 mil millones, y vienen 12 mil millones de gastos de operación, pues si nada más es dispersar, como si dispersaras una nómina, es decir, son gastos muy opacos, que desde aclararse, de transparentarse y de eficientizarse, podrían servir incluso, pues para darle mayor cobertura a los programas, o para también tener otro tipo de programas para apoyar a empresas pequeñas y medianas. Estamos hablando de 29 mil. 29 mil solamente los programas... Millones de pesos. Así es, ya descontando los gastos de operación. Es decir, ya asumiendo que los gastos de operación que tienen, que desde mi punto de vista están excedidos, pero ya asumiendo esos gastos, ¿no? Ahora, ¿hay algún mecanismo por el cual pedir cuentas de esto? Porque es una cantidad gigantesca. Y bueno, no vaya siendo que, como tú dices, se dedique a aceitar las campañas del año próximo en Coahuila y en el Estado de México. Mira, es muy difícil que los pueda revisar el auditor porque simplemente son como gastos de operación, son gastos a fondo perdido y están autorizados en las reglas de operación, ¿no? La mejor prueba es que, bueno, finalmente el auditor ha hecho señalamientos importantes sobre este programa, observaciones importantes, pero nunca ha referido estos gastos porque se asume que están descontados o permitidos, como viene cada año en las reglas de operación del programa que hacen las propias dependencias, pues, digamos, no se revisan todos los gastos de gasolina. Pero yo lo que he planteado o lo que se ha planteado ahí es que se revise, porque además es muchísimo y nada más es una dispersión de fondos. Entonces, tienes dinero sobrante y gastos de operación excesivos, que, pues, a mí lo mal pensado no se me quita y yo sí pienso que es para el tema electoral. Mario, como siempre, muy aleccionador escucharte y te agradezco mucho la desmañanada y te mando mi abrazo de toda la vida. Igualmente, Ricardo, un saludo a ti y a toda la historia. Gracias, hasta pronto.